No estaba loca, la volvieron loca. A lo largo de los años he estado investigando cómo puede ser que una mujer que lo tenía todo acabara sin nada ni nadie. No hay manera humana de poder acercarse a ella. Buenas noches, Nadiushka. Buenas noches. Nadiushka es la primera mujer que enseña los pechos en España. La primera famosa que aparece en una portada de interview. Se hizo un sex symbol y era una mujer deseada por todo el mundo. Hizo aumentar las recaudaciones de taquilla del cine español. Llega a hacer como 16 películas en apenas 2, 3 años. Es una gran estrella. Fue una mujer perseguida por el gran poder. Estuvo con uno de los más poderosos. Miedo tenía muchísimo. Le dijeron, querida, mucho cuidadito con lo que hablas. El manager que tenía era como bueno el mejor y como malo también mucho mejor. Se hizo millonario. Y luego la dejó tirada en la puta calle. Se aprovecharon vilmente de ella. En esa época, si hubiésemos dicho algo, ni nos hubiesen creído. Sí que ha habido buzones, bastantes. Si toda esa generación de actrices empezasen a hablar, yo creo que estaríamos ante el primer Me Too español. Lo que estamos hablando ahora va a movilizar el mundo entero. Aquí hay otros elementos de los que la gente no siempre está dispuesta a hablar. Hasta hoy.